Bueno, sí, contentos porque creo que el equipo hizo un muy buen trabajo en dos campos muy, muy complicados contra equipos muy buenos, pero bueno, sabemos que esto en el fútbol cambia muy rápido y que no nos podemos relajar porque el domingo vamos a tener un partido muy, muy complicado. Sí, puede ser que la sensación sea que hemos cambiado algo, pero yo creo que no. Yo creo que sí es verdad que el equipo va dando pasos hacia adelante, va creciendo. Creo que la victoria en Riazor nos da mucha confianza y creo que se notó en Salamanca que a pesar de no empezar lo bien que hubiésemos querido, el equipo confiaba en sus posibilidades y ganamos en un campo que no lo había hecho nadie. Bueno, yo creo que tenemos margen de mejora. Sí es verdad que pienso que estamos en el mejor momento porque se ve que el equipo va creciendo, que no solo contamos con 11 jugadores, al contrario, creo que gente que a lo mejor no está participando tanto sale y da muy buen rendimiento. Entonces creo que estamos en el mejor momento porque siempre se puede mejorar y tenemos que corregir los errores que tengamos y potenciar las virtudes. Bueno, la verdad que los primeros 10 minutos fueron para ellos, hay que decirlo. Nosotros no entramos lo bien que os hemos querido y bueno, pero también creo que hay que valorar que a partir de ahí, de los primeros 10-15 minutos, el equipo se rehizo y empezó a dominar un poquito más el partido, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, ya te digo, siempre es verdad que los primeros 10 minutos teníamos que haber entrado mejor y bueno, ya te digo, valorar que el equipo se rehizo en ese momento. Sí, por supuesto. Si no me equivoco es el mejor visitante de la categoría. Seguro que nos pondrá las cosas muy complicadas, como fue en su campo, que remontamos al final del partido. Por lo tanto, vamos, tenemos que tener los cinco sentidos puestos en hacer nuestro mejor partido y intentar ganar. Yo creo que también se dieron varias circunstancias, ¿no? Siempre es verdad que no encontramos el juego tan fluido que tuvimos fuera de casa, pero bueno, también tuvimos alguna ocasión y no estuvimos acertados. Esperemos que el domingo sea diferente. Yo, por supuesto, que nos ilusiona el poder competir por estar arriba. Yo creo que cuando empezamos la temporada, sinceramente, nadie creía en que nosotros podíamos estar luchando ahí y nos lo estamos ganando nosotros con nuestro trabajo, con nuestros resultados y vamos a darlo todo por conseguirlo, evidentemente.